Tres minutos nos separan de las nueve de la mañana, abrimos la primera entrevista de hoy. Como ya saben desde la semana pasada, la noticia es que la Comisión Administradora del Río de la Plata aprobó el pedido formal de Uruguay para dragar a 14 metros el canal de entrada al puerto de Montevideo. ¿Qué significa eso para el país, para la logística del puerto? Tema que conversaremos con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Buenos días. Bueno, ¿qué significa este anuncio, este logro para el país y para el puerto de Montevideo? Bueno, la verdad que es un hito histórico muy importante, que yo creo que tenemos que recalcar y subrayar. Y tiene que ver con una decisión política que tiene este gobierno y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que desde el día uno, puso en la agenda presidencial el tema de los 14 metros del puerto de Montevideo. Vieron varias instancias y la semana pasada realmente recibimos una resolución de la delegación argentina de la CARP, donde aprobaba o autorizaba o decía que no tenían objeciones en cuanto a proseguir con el proyecto de los 14 metros del puerto de Montevideo, que reitero, es una decisión que para el Uruguay es una muy buena noticia, pero es una muy buena noticia para la región. Y eso me parece... Lo importante sería explicar el alcance que tiene, más allá del hito y de todos estos años de negociación que ha mantenido nuestro país con la... Muchos años de negociación frustrados, donde lamentablemente no fueron recibidas o entendidas la posición en cuanto a que estos 14 metros de profundidad, que ahora vamos a decir en qué impacto eran importantes, no solamente para el puerto de Montevideo, sino para los puertos de la región. Hay que recordar algunas medidas que incluso fueron en contra del puerto de Montevideo, como el decreto, la resolución 1108 del gobierno de Cristina Kirchner, que nos quitó todo el transbordo argentino al puerto de Montevideo, o como distintas indefiniciones que nunca logramos que se nos autorizara esta decisión de profundizar a los 14 metros del puerto de Montevideo, que es una medida, reitero, y esto me parece que es el concepto más importante que hay que entender. No solamente beneficia a nuestro puerto y al Uruguay, que obviamente sí lo beneficia, pero si no que tiene un impacto muy positivo en la región. Y cuando hablo de la región, hablo de los puertos argentinos, de todos los puertos de la hidrovía, es decir, de toda la carga que se mueve en el eje del río de la Plata, va a tener la posibilidad de contar con un puerto de aguas profundas. Esto es un puerto que va a tener la posibilidad de recibir buques o barcos de mayor porte. Obviamente, esto significa que van a poderse cargar, obviamente, con un volumen mayor, y eso en definitiva, ¿qué hace? Hace a la eficiencia, hace a la mejora de la competitividad, y hace a que se pueda salir a competir, reitero, al mundo en mejores condiciones. Pero no es solamente para la carga del Uruguay, sino que, reitero, es para la carga de la región. Y eso fue lo que entendió este gobierno argentino, eso fue lo que entendió el presidente Millet y la canciller Mondino, y por eso, en 50 días, se autorizó algo que tenía décadas de no entenderse. Por eso es que yo creo que lo más importante... La resolución anterior, cuando estaba el ministro Rossi, era a 13 metros el dragado, ¿no? Bueno, ahí hubo un blooper, porque el ex ministro Rossi salió a anunciar que se había logrado los 14 metros, cuando en realidad se había presentado un proyecto ejecutivo por 13 metros de profundidad. Pero eso ya está, eso ya fue. Nosotros presentamos en el 2021 un proyecto ejecutivo de 14 metros. La delegación argentina, en el gobierno de Alberto Fernández, hizo 28 preguntas, se las contestamos, hicieron 28 preguntas más. O sea que íbamos a una situación de absoluto estancamiento. Sucedió lo que sucedió, le agradecemos al presidente Millet y a la canciller Mondino, porque creo que entienden de la misma manera que entendemos nosotros, que la mejora en las infraestructuras portuarias, en las infraestructuras terrestres, es decir, toda mejora en infraestructura, obviamente que apuntar al crecimiento de los distintos países es a favor de y no en contra de. ¿Qué proceso empieza ahora entonces? ¿A partir de cuándo vamos a poder tener ese dragado? ¿Y se tiene que llamar a licitación para que lo haga un privado? ¿Lo puede hacer el experto con las...? Bueno, el proceso ya comenzó. Nosotros en el año 2022 logramos el primer objetivo de ir a los 13 metros de profundidad, que eso ya tuvo un impacto muy positivo en lo que tiene que ver con el movimiento de graneles y de contenedores. Ustedes recordarán que anunciamos que llegó el primer barco que podía cargar 13.000 teus, barcos de mayor porte, graneleros que operaban en el sur de Argentina y hoy están ya haciendo el top off, es decir, el completamiento de carga en el puerto de Montevideo, eso con los 13. Por eso para que se vea la potencialidad que vamos a tener con un puerto a 14 metros. Por lo que les decía, nosotros tenemos un equipo de dragado, que fue el que hizo el dragado de los 13 metros, ese equipo nosotros pretendemos incorporarlo en el proyecto de los 14 metros. Bueno, estamos analizando distintas alternativas con el Ministerio de Transporte para iniciar de forma inmediata este proyecto de profundizar el canal de acceso a los 14 metros que se va a ir extendiendo a lo largo de los kilómetros. Porque hoy ustedes verán, cuando vemos en la bahía de Montevideo o en el horizonte de los barcos que están esperando, muchos ya están navegando hacia el canal de Montevideo. Hoy vamos a extendernos hasta el kilómetro 62 aproximadamente, que es donde está la profundidad natural de los 14 metros. O sea que vamos a construir una avenida con esa profundidad. Vamos a incorporar algunas zonas de que se puedan utilizar dos barcos a la vez. O sea, pero todo eso tiene la capacidad de la ANP de hacerlo. Nosotros creemos que la ANP tiene la capacidad, obviamente que vamos a necesitar de algo más. Estamos viendo ese algo más, cómo lo instrumentamos. La idea es que empiecen a trabajar ahora mismo para el año que viene, en principio, poder estar terminada esa obra. Bueno, es una obra que nosotros entendemos que lleva aproximadamente 12 meses. Queremos iniciarla cuanto antes. Para entender un poco más, porque es un tema que tal vez es ajeno a muchos televidentes. ¿De qué manera se beneficia el país? ¿Es más eficiente la carga? ¿Más rápida? ¿Se puede sacar más cantidad de contenedores en menos tiempo? ¿Cómo sería ese funcionamiento? ¿Y de qué manera, cuando hablamos de la hidrovía y del resto de los países, también cómo es la logística que los beneficia a ellos también? Está muy bueno porque hay que explicar y para que se entienda... Porque siempre decimos que hay una salida al mundo que tiene el Uruguay. Bueno, no solamente el Uruguay. Por eso nosotros decimos que el concepto de la complementariedad portuaria, y no de la competencia portuaria, que ese viejo concepto creo que nos congeló durante muchísimos años. Por eso... Desde nuestros inicios, prácticamente. La rivalidad de Buenos Aires-Puerto de Montevideo. Pero tenemos que hablar de ser puertos complementarios. Obviamente que queremos ser mejores, pero ser complementarios porque si le va bien un puerto, por lo general le va a ir bien a todo el sistema portuario. No hay un barco, una naviera que venga específicamente a un puerto, sino que viene un sistema portuario. Entonces nosotros pretendemos y entendemos que el sistema portuario del Río de la Plata tiene que mejorar. Un metro más de calado significan 800 contenedores más por barco, significan entre 20 y 30 mil toneladas más de granos. Es decir, es mucho. Es mucho que va a impactar en un barco que va a poder venir como viene hasta ahora y va a poder salir con bastante más carga. Eso que te hace, bueno, te hace que no solamente mejore la productividad, sino la eficiencia en los costos. Ahí está. Eficiencia en los costos es una pregunta que yo le quería hacer. Siempre se dice que el puerto de Montevideo es un puerto caro, es un reclamo permanente del sector exportador, por ejemplo. ¿Esto permitiría mejorar los costos del puerto de Montevideo, de gestión, etcétera, al poder manejar volumen? Bueno, ese reclamo lo hemos escuchado en forma reiterada y obviamente que atendemos esas voces porque para nosotros es muy importante escuchar a toda la comunidad portuaria y los exportadores y la Unión de Exportadores, quien ha sido un poco el abanderado de este planteo. Nos interesa mucho estar en contacto y escucharlo. Pero nosotros lo que decimos es que para decir que un puerto es caro o no es caro, no solamente tenemos que analizar los aspectos tarifarios. Es decir, un puerto es caro o no es caro por una cantidad enorme de variables. Y hoy estoy en condiciones de afirmar que el puerto de Montevideo es un puerto competitivo, que el puerto de Montevideo brinda servicios eficientes, que el puerto de Montevideo tiene la mejor productividad de los puertos del Río de la Plata seguro y por la razón del artillero. Hace tres años de forma consecutiva que venimos batiendo récord de movimientos de teus y de carga. En el año 2021, 970.000 teus. En el año 2022, 1.080.000. En el año 2023, 1.130.000 teus. En este enero del 2024, aumentamos con respecto a enero del año pasado un 33% el movimiento de los teus. Teus es la medida internacional de contenedores. Exactamente. Eso que significa que estamos teniendo cada vez más trabajo, más movimiento. ¿Y esto va a permitir hacer más eficientes los costos, este cambio? Es que cada vez que nosotros aumentemos el volumen y cada vez que obtengamos más servicios, es decir, más navieras que vengan al Uruguay, en estos últimos tres años incorporamos tres servicios nuevos semanales. Uno al sudeste asiático, otro al norte de Europa, otro al Golfo de México que arrancó hace dos semanas. Tenemos una malla de conectividad muy buena. Tenemos barcos que por las infraestructuras que estamos generando, cada vez vienen barcos más grandes. Y eso, obviamente, que mejora la competitividad. Y lo que hay que entender es que con nuestra carga, con nuestras exportaciones y con nuestras importaciones, solamente no alcanza. Nosotros somos un puerto que depende de la carga de la región. Y eso hay que entenderlo y hay que subrayarlo. Y todos tenemos que saber que para que nuestro puerto crezca y para que seamos más competitivos y más eficientes, tenemos que brindar los mejores servicios para que venga carga de terceros países. Como hoy está viniendo, carga del sur de Brasil, del sur de Argentina y prácticamente la totalidad de la carga contenerizada de Paraguay. Pero la vaca no está atada, o sea que esto es desde todos los días, porque la carga, obviamente, que busca las mejores opciones. Hoy la mejor opción es Montevideo. Estamos orgullosos, estamos muy contentos de eso, pero tenemos que seguir trabajando. Esto permitiría la llegada de barcos que no podían acceder al puerto de Montevideo, justamente por la cantidad de metros de profundidad. Si lo hacían en Santos, en Brasil, ¿esto de qué manera impacta en la logística también de la región? ¿Hay algún problema con Brasil? No, al revés. ¿O se sigue complementando? Al revés, es ese concepto de la complementariedad y empezar a jugar en otra liga, en otra categoría. Entonces, hoy los puertos brasileños son muy pujantes. El puerto de Santos es uno de los principales puertos de Sudamérica. Obviamente que no vamos a competir con Santos, sí más bien con otros puertos del sur de Brasil. Pero a nosotros, los 14 metros, nos permite reformular nuestro posicionamiento y posicionarnos como el puerto de aguas profundas del río La Plata. Y no es en contra de, sino a favor del río La Plata y a favor de toda la carga de la región. Ahora, pensando en muchos reclamos que hay desde el sindicato de aduaneros y demás, pienso, por ejemplo, esto al permitir la llegada de barcos más grandes todavía, genera también que el puerto tome y adopte otras medidas de seguridad, imagino, como los radares, por ejemplo, famosos. ¿En eso se está trabajando también en toda esa logística de prevención de situaciones que se puedan llegar a presentar? Bueno, todo eso, Magdalena, que tú acabas de mencionar, está bajo la égida o la competencia de la Dirección Nacional de Aduanas, con quien tenemos un muy buen trabajo en forma coordinada, tanto con la aduana como con Prefectura, que son quienes controlan la carga. Para nosotros como autoridad portuaria, obvio, para nosotros como autoridad portuaria es muy importante, hablamos siempre del puerto eficiente, competitivo y también un puerto seguro. Y el puerto seguro significa que la carga que pasa por el puerto Montedeo, por los distintos puertos, es una carga que esté controlada. Desde hace muchos años, lamentablemente, teníamos o tenemos un solo escáner, que está allá con una tecnología bastante vieja. Se inició un proceso que llevó varios años de adquisición de nuevos escáneres. Ese proceso culminó. Y en este 2024, en el mes de mayo, se nos ha dicho por parte del director de la aduana que ya van a estar instalados tres nuevos escáneres en el puerto Montedeo. Eso también es una muy buena noticia. ¿A partir de cuándo van a estar? Bueno, se nos dijo a partir de mayo de este año. Eso fue la última noticia que yo tenía. ¿Y esos tres escáneres alcanzan para esta proyección que se presenta a partir de ahora? Sí. Sin ninguna duda, vamos a estar con tecnología de punta, tres escáneres nuevos. Nos tiene muy contentos eso porque, en definitiva, la pata del control aduanero, con esta nueva incorporación, reitero, de tres escáneres de última generación, va a posibilitar que aduana analice, según sus criterios de riesgo, la carga que entienda conveniente, que tenga que analizar de la mejor manera y con la mayor fluidez posible. ¿Qué pasa con el interior del país en materia de puertos con esta obra? ¿También hay cierto impacto y hay que modificar algo en el resto del territorio? No, bueno, nosotros el puerto Montedeo, digamos, es el puerto de aguas profundas del Uruguay y, por lo tanto, todas las obras yo creo que apuntan a ese concepto. Estamos llevando adelante muchas obras en distintos puertos. En Colonia, en la terminal de pasajeros, estamos haciendo una inversión mayor a los 22 millones de dólares. ¿Para que puedan llegar los cruceros? Bueno, la obra que estamos haciendo es para mejorar las condiciones en los muelles, una nueva manga, pasarelas, vamos a mejorar mucho y va a quedar espectacular la terminal en Colonia. Con los cruceros estamos trabajando con el Ministerio de Turismo para incorporar cruceros más chicos que puedan ir al puerto de Colonia como destino a incorporar de Punta del Este, Montedeo y Colonia, pero con el sistema de Punta del Este. Esto es con el sistema de tenders que atraquen cerca al puerto de Colonia y puedan descender en barcos más chiquitos. Hay interés, hicimos las batimetrías a través de la Armada, dieron bien, se las notificamos a las empresas, ahora son las distintas empresas, hay una que está más interesada. Bueno, ojalá que en este año se pueda hacer alguna prueba. Sí estamos trabajando mucho en el puerto de Nueva Palmira, el principal puerto granelero del Uruguay. El año pasado incorporamos por primera vez un nuevo rubro de mineral de hierro, 350.000 toneladas se movilizaron por los muelles públicos. La empresa se comprometió este año a movilizar por la hidrovía 10 millones de toneladas, de las cuales 3 millones de toneladas van a pasar por nuestros puertos, o mejor dicho, bajo la dígiga de la ANP, porque van a estar en una zona de transferencia en el río Uruguay, operativa que comenzó, según me dijeron, este fin de semana. 3 millones de toneladas de hierro que van a, de alguna manera, a incorporarse al movimiento de carga del Uruguay. Después tenemos otros puertos donde la realidad es que se nos ha ido más complejo poder ir resolviendo las situaciones tanto en Fraiventos como en Paisandú, pero dos puertos que para nosotros son importantes. ¿Por qué se ha complejizado? Porque son puertos que tienen características particulares, el puerto de Paisandú es un puerto fluvial, le pegó mucho lo que tiene que ver con la seca de granos el año pasado. El puerto de Fraiventos, hemos estado trabajando con distintas opciones, se han presentado dos iniciativas privadas para un flujo de carga permanente, que no sea con tantos altibajos. Es un puerto que tiene una muy buena conectividad, tiene buenos muelles, todos nos dicen que le falta calado. Y ahí viene de vuelta un viejo planteo que ojalá ahora se pueda acelerar, que es la profundidad del puerto de Fraiventos, que también va de la mano con profundizar el puerto de Concepción del Uruguay, o sea que es una obra binacional que la lleva adelante, o la debería llevar adelante la CARU. También es uno de los temas que está arriba de la mesa y pretendemos que se autorice por parte de la Argentina para poder entonces también profundizar esa zona de Fraiventos, llevarla a la misma profundidad de Nueva Palmira. Y por lo tanto no tengo ninguna duda que ese puerto va a tener una actividad bien superior a la que tiene en el día de hoy. Pero en líneas generales, podemos decir que el 2023 fue el mejor año de la ANP, superior al del 2022, en todos los rubros con ingresos operativos también récord, en torno de los 193 millones de dólares. Es una empresa pujante, es una empresa que está en un constante crecimiento y que obviamente si a los puertos le va bien, eso tiene un impacto directo, directo en las economías regionales. El nodo logístico tiene varias partes, pero lo puerto tiene que funcionar. Ahora ya para terminar, ¿cómo podría impactar este anuncio de juicio de Montecón por 600 millones de dólares? ¿Qué valoración hay de ese anuncio? Bueno, que es un anuncio. Lo que hizo la empresa fue comunicar la posibilidad de ir a un arbitraje. Obviamente que en un Estado de Derecho, quien crea que se vulneró o que tiene una legitimidad para iniciar un juicio o una acción, lo tiene. Nosotros estamos muy tranquilos de lo que se hizo, muy tranquilos del rol que cumple la ANP, absolutamente conforme con el resultado, pero sobre todo con los instrumentos jurídicos y que hoy el puerto de Montedeo funciona como debe haber funcionado durante todos los años anteriores. Terminales especializadas con concesiones y operadores públicos en los muelles públicos. Y creemos que en ese escenario... ¿La demanda impide el plan que también tenía Montecón de muelles multipropósitos que había presentado un proyecto? No, para nada. Nosotros seguimos en conversaciones. Si se entiende que la normativa jurídica vigente es esta, que la normativa jurídica que nosotros como país nos hemos dado es la que surgió en la ley de puertos y sus decretos reglamentarios, a lo cual le incorporamos el decreto 114 y el decreto 115, dentro de esa normativa jurídica estamos en condiciones de conversar distintos aspectos que vayan en lo que nosotros creemos que es nuestro objetivo, que es mejorar la competitividad del puerto de Montedeo a través de las áreas especializadas y a través del uso de los muelles públicos por parte de distintos operadores. Uno de ellos, Montecón, que es una empresa importante que nosotros pretendemos que siga trabajando en Montecón. Muchas gracias por estos minutos, Curbelo. Bueno, hasta luego. Siempre queda la sensación de que quedan más temas para conversar porque el puerto involucra muchas temáticas, así que seguiremos en próximas entrevistas. 9 de la mañana, 19 minutos. Entonces cerramos por aquí la charla con el presidente de la Administración Nacional de Puertos. La charla con la charla con el presidente de la Murcia de la Universidad 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 de la Universidad.